Buenas noches, hola me encantas Mírame, de veces cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame, de veces cuando siento que yo estoy muy cansado de estar solido, escucharte llorar Mírame, de veces cuando me irás atrás y viento miedo, lo mejor es durante los años correr Mírame, de veces cuando quiero acamparme y tu mirada me envuelve y me vuelvas a perder Mírame, de veces cuando siento enloquecer, de veces cuando siento enloquecer Mírame, de veces cuando siento enloquecer, de veces cuando siento enloquecer, de veces cuando siento enloquecer Mírame, de veces cuando siento enloquecer, de veces cuando siento enloquecer, de veces cuando siento enloquecer Mírame, de veces cuando siento enloquecer, de veces cuando siento enloquecer, de veces cuando siento enloquecer ¿Dónde están las palmas de luz o la arriba? Sunda y sonido Ojalá que no fuere la besa de la boca Que al mirar los ojos de esos vellos que hay otra Que la ronda no gira lo que ya no puede Que la ronda no gira lo que no se atreve Ojalá que no fuera de tapar la botella De su fría caliente cuando duerma con ella Y el día de hoy que es la hipocresía Que le pide su piel de un sal Ojalá que no fuera de hacerle el amor Y cuando duerma con ella Ojalá que no fuera de hacerle el amor Ojalá que no fuera Ojalá que no pueda hacerle el amor Que se quince el sueño Que se pueda de gana Que no tenga de su pelo Que al mirar los ojos de esos vellos ¡Como! 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 Ya no eres igual Y me lo haces sentir Y tú podrás parecer Y lo sabes muy bien Porque de todos tus engaños Ayer me interé Y no reconoce tu maleta Qué pena me da Si lo que quieres hacer Es sufrir Lo siento por ti Pero no será así Y yo Sundarín sonido Sundarín sonido En tu casa vida y mi amor Y tú Que te has perdido De tu mente, tu amor Yo Te enseño por ti En tu casa vida y mi amor Pero aún así Y no te maldigo Pero nunca la vi Enablarme a ti Y corazón ¿Quién eres tú? Y para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Quién te crees que eres tú? Para hacerme mi vida Un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Y para hacerme sufrir Y para hacerme llorar Si hoy te eres un feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir Y por ti? Dime quién eres tú Corazón Y como dices ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la palma arriba? Con las palmitas arriba y dice Y no te irás con tu adiós, deja mi vida en el dolor Y sufrirás mi corazón, enfermo de amantes Y no te irás, solo soy un hombre solo y sin tu amor Yo sin tu beso, sabes que hoy, ¿cómo dice? Hoy la vi pasar Antiguo sentimiento Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Tanto tiempo Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Y tanto tiempo Y tanto tiempo Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Y no existían en mí que estaban más que muertos Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Yo pensé que no existían en mí que estaban más que muertos Por una mujer que me levanta la mano aquí Y dice Ella dice que no cree en el amor Al lado de él Y dice que quiere vivir en soledad Que vengo en esa zona Que va la luz Ay, ese hombre robó su corazón Le hizo mil promesas Que nunca le cumplió Se forzó y no cree en el amor Y se muere Sacaron vivo, sacaron vivo Llorando en un rengón Y era que pase sufrirá un ángel Que le entregó su corazón Y su querer Y hoy me ha volvido Quiero ver la cara que no me verá Al descubrir su corazón Su vida entera Y él quiere Pasé sufrirá un ángel Que le entregó su corazón Llorando en un rengón Y él quiere No hay nada ¡Buenas南elas! 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 ¡Gracias! 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 Quiero seguir esta situación, no me veré lo que quiero morir. Vengo para vivir sin tu amor. Quiero seguir esta situación, no me veré lo que quiero morir. Vengo para vivir. Vengo para vivir. Y dice, dime cosa esta noche que me hielas, hazme cosa esta noche que me hielas. Que por fin he decidido terminar con nuestro amor. Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día. En el cielo tan duro, que ya nunca tenga sol. Zunda y sonido, Zunda y sonido. Tú lo hiciste así, culpable no fui yo. Solo quise detestir esta separación. Solo quise detestir esta separación. En el cielo tan duro, yo no te puedo perdonar. Qué esperado llegue mi amor. Ya sigo, quizá el destino. Albe, el que ríe, soy yo. Yo no te puedo perdonar. Si te fuiste con él, ya no es mi corazón Madre de la boca de mi piel No te puedo perdonar, y yo no entiendo que me puedo perdonar Que yo me he perdido, ahora ha llegado lo suyo y lo mío llegó No te puedo perdonar, y yo no entiendo que me puedo perdonar Que yo me he perdido, aún no ha llegado lo suyo y lo mío llegó Y no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que enciende mi pena Y no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, preciosa mía Te conocí, te conocí, el lleno se me fue, y tal vez no llegó Y te fallé, y le hice nada, y dando salido de Dios Pasé por nada y sin pensar Canté sin gracia más Y al final te me salvo El ángel que quiero yo De nuevo, de nuevo, tú Te puedo hacer mis huesos Dejándome tus huesos Dejándome tus huesos Junto al corazón Y otra vez, tú Abriéndome tus huesos Pensás casi de la semana La llanera, la llanera, la llanera Corre que llueve El ángel que quiero yo Y la madre te en la cama Preparando tu viaje Y yo me detenido Que le llanera, la llanera Y tu cara de niña Se adivina el plano Corre que llanera Y el ángel está a tu lado Y pensaré que merece Por donde se caña Por una aventura Que te hago de mirar No quieres mirarme No quieres amar Algúyente Como dice Como dice Si me dejes no bajaré Si me dejes no bajaré Si me dejes no bajaré Y entraré a la madre Por nuestro pasano Los dejes no bajaré Si me dejes no bajaré Si me dejes no bajaré Y me dejes no bajaré Y me parece El broso que ahora Yo dejes no bajaré Un año toco sin besarte Sin darte amor Sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Me cierra Y tú sientes lo mismo O sea, en caraná Ven tú y asesino hasta ahora Te lobo de la vela de nunca Ven tú, mi amor Ven tú, mi amor Ven tú, mi amor Ok, ok, ok Iván, que se vaya Sunda y sonido Sunda y sonido Que le dejen a Suque solamente los aso Que yo me arreglo directamente con Manuel solo Yo quiero Yo quiero una mujer aquí arriba Una mujer Sube Déjame subir esa negra ahí Yo quiero un hombre, un hombre Un hombre que se anime Sube El de la remerita rayada, un hombre, sube Yo quiero otro hombre, otro hombre Sube tú gordito, ven rápido Tú estás casada Tú eres soltera Tú estás casada Tú eres soltera Yo quiero que tu marido No hay ningún problema Yo quiero que tu marido No, 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 no Tú estás casada Tú eres soltera Tú estás casada Tú eres soltera Ahí viene la hija de la popi Viene pa' acá Vengan pa' acá Vengan pa' acá Los hombres también Vengan pa' acá Quédate con el sasa nada más Que yo me resuelvo con Emanuel aquí Ok Con Emanuel piano y todo No hay problema Sácale Sácale a tartón A bebé y la chancha también Ok Ok Vamos a hacer una cosa Vengan acá mi amor ¿Cómo te gusta la música? Despacito o rápido Vengan aquí Y one, two, three Ahí se meñe a, se meñe a, se meñe a, se meñe a, se meñe a Se meñe a, se meñe a Se meñe a, se meñe a la cadera, se me ene Se meñe a, se meñe a, se meñe a, se me meñe a Se meñe a, se meñe a la cadera, se meñe La cadera se ve neje Y la cintura mami Cuentos los aplausos para ella Ahora viene tu mamita linda Ahí mi madre Dejalo que se ponga a grabar Grabámela ella Titi Los dos micrófonos Ok, está grabando ¿Cómo le gusta la música a usted? Lento, lento Y one, two, three Para, para, para Que a ella le gusta A ella le gusta lento, tranquila Ok Dalilo, ¿estamos bien ahí? No está mirando Si ustedes vieran la cara de tres tipos Que tengo acá, están así Lo van a matar a ustedes No tienen novia, no, ni mujeres tampoco Venga pa' acá mami que falta un poquito rápido One, two, three, four Se ven, se venad, se venad Bóme la cintura mami Bóme la cadera Bóme la cintura Bóme la cadera Ahí Se ven, se venad, se venad Divance, te van a salir los ojos Tranquilo Bóme la cintura Bóme la cadera Bóme la cintura Bóme la cadera Fuerzan los aplausos para ella Ahora vienen los hombres Venga usted caballero Venga 1, 2, 3 Usted va a bailar el baile del Kuliki Taka ¿Usted lo sabe bailar? A ver 1, 2, 3, 4 Kuliki Taka, team Kuliki Taka No, espérate, espérate Si tú me dices que lo sabe bailar y no lo sabe bailar Me está mintiendo Entonces mira, yo te lo voy a enseñar, mira Escucha Ey, párate 1, 2, 3 Kuliki Taka, team Kuliki Taka, Kuliki Taka Y da la vuelta Kuliki Taka, Kuliki Taka Ok, ven aquí, ven aquí Kuliki Taka, team Tú me miraste a mí Me miraste lo que estaba haciendo 1, 2, 3 Kuliki Taka, team Kuliki Taka, team Kuliki Taka, Taka Taka Kuliki Taka, Taka Venga acá, venga acá, venga acá No me defraudes Este parece hermanito mío 1, 2, 3 Kuliki Taka, team Ay, pa, ay, pa, ay, pa, espérate Para, para, para Zunda y sonido Zunda y sonido 1, 2, 3 Kuliki Taka, team Kuliki Taka, team Kuliki Taka, team Solao Sola, cariqui Naka, ay Sola, cariqui Naka, cariqui Sola, cariqui Kuliki Taka Kuliki Taka Kuliki Taka, team Kuliki Taka Sola, cariqui Naka, cariqui Y da de Kuliki Sola, cariqui Fuerte los aplausos para él, mi gente Muchísimas gracias, mi gente Yo quiero ver Guárdalo Al locutor Aquí El que está poniendo la música Y el locutor, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está el locutor aquí? ¿Cuál es el locutor de ustedes? Venga acá, venga Venga usted también Venga usted Un, dos, tres ¿Están asustados? Kuliki Taka, ¿sí? Kuliki Taka, anda Vamos a hacer una cosa Yo veo que ustedes no me vieron bailando Yo voy a hacer el baile del SEMENEA Los tres Pero vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse Un poquito más para acá Y cuando Depasito Se merea, se merea Se merea, se merea Más rápido One, two, three, four Se merea, se merea, se merea Ey, 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 ey Este es más manganzonazo Este Ok Yo lo quiero ver a todos Lucas, grabame esto Lo voy a subir en mis páginas de Facebook En mi Instagram Yo lo quiero ver a gente de Luz Sol aquí de Nueva Esperanza Los que están atrás Los que están atrás Los que están al medio Los que están aquí adelante Con la palma arriba 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 ¿Dónde están los hinchas de Boca aquí? ¿Dónde están los hinchas de River aquí? ¿Dónde están los hinchas de Boca aquí? Daniel, súbame el teclado ya In one, two, three Silencio, silencio, silencio Y dicen Un, dos, tres, cuatro La palma arriba Palma, 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 palma Muchísima y más a migrante ¡Muchísima y más a migrante! ¡Muchísima y más a migrante!